Muchos se han hablado de esta estructura que también está haciendo Chivas y que le piden mucha paciencia a los aficionados, ¿no? Pero, a ver, está ahí Jorge Carlos acaba de dar los datos. O sea, ¿cómo le pides a una afición que lleva años esperando que su equipo tenga buenos resultados? Y un equipo que supuestamente es uno de los más grandes del país. Entonces, ¿cómo le pides a la afición? Es el más popular, ¿no, Mariano? El más popular, no es el más grande, pero es el más popular, según, según, según. Yo tengo mis reservas también. Sí, yo tengo mis reservas. Yo creo que el América es el más importante. El más popular podrá seguir siendo el Guadalajara, pero en importancia creo que el América está por. El más grande es el América, sin duda. O sea, los títulos lo avalan, no por fan. El América es el más ganador, ¿no? Eso no hay duda. Pero un equipo grande, pues yo pensaría que como en Europa ganan cuatro o cinco títulos seguidos, ganan uno sí, uno no. América creo que ya va a tener seis torneos que no gana tampoco. Sí, pero Mariano, pero la diferencia, la diferencia es, Mariano, un segundo, la diferencia es, y no por defender, pero ve los demás equipos que por lo menos están ahí en esa pelea constante, ¿sabes? O sea, están, que si llegan a semifinales, que si están avanzando. Están avanzando, torneo, torneo, Chivas no. El América es el que siempre está ahí, ¿eh? Porque ni Guadalajara, ni Pumas, ni Pumas. Sí, pero mira, te voy a decir algo, pero sí, pero... Y sí Tigres y Rayados, por ejemplo. No, pero les voy a decir algo, el torneo pasado, pero mira, les voy a decir algo, el torneo pasado, Chivas, América, Pumas y Cruz Azul ganaron lo mismo. ¡Lo mismo! No me importa en qué lugar quedaron, ganaron lo mismo. Cero títulos. Entonces ustedes me pueden decir, América clasificó y cruzó. No, no, no. El objetivo para esos cuatro es quedar campeón. El objetivo para esos cuatro es quedar campeón. Y los escuchaba ayer. A Chivas no se le mima. A Chivas nosotros como medios hay que exigirle partido tras partido, al igual que América. Si juega con mexicanos es su problema, pero se les debe de exigir. Y ya, resultados no hoy, ayer. Paciencia, pues está bien que pidan ellos paciencia. Pero el aficionado porque paga un boleto y porque Chivas es grande, tiene que ir a exigir resultados. Ya me imagino los aficionados de Real Madrid diciendo, no, aguanten, los aguantamos un año, este año no gane nada, tranquilos. Es que Mariano, ahí te va una comparativa de lo que es grande y popular. Bayern Múnich tiene 10 torneos de liga consecutivos, llevándose el trofeo de campeón. Va por el número 11, tiene 32 títulos. Acá con 13, fútbol mexicano, nos volvemos locos para decirle grande. Por el amor de Dios, no son grandes, son populares. Somos región cuatro. No, populares, son populares, tuvieron sus momentos históricos. Cruz Azul, Toluca, América, Puma, sus momentos. Entonces les quitamos ya el título de grandes. Grande Bayern Múnich, grande Real Madrid, grande Barcelona. Pero estás hablando de México, porque no te puedes ir obviamente al plano global. Pero entonces, que sean campeones cada año, el América tendría que ser campeón cada año. El América tendría que tener 45 títulos. No, si uno no, claro. Yo creo que... No, si uno no. Y Guadalajara también. Te la firmo, Mariano. Guadalajara también. Yo creo que ser grande no nada más es con base a títulos. El trabajo estructural y todo eso lo hace importante. Entonces, el equipo que siempre da el golpe en la mesa, el golpe de autoridad, la mejor contratación. Ahí también se hacen los equipos. ¿Cómo le ha hecho el Bayern para ser campeón tantas veces? Se lleva todo lo mejor. Aprendan México, aprendan.